Exactamente. Vamos a las mismas. Bueno, tenemos el día de ayer, cerca de 18.30, personal de la DI de Pebajó, juntamente con personal de esta seccional, procedió a la presión de tres jóvenes, ¿no? Dos de ellos mayores de edad, uno de 21, otro de 19, y el restante un menor de 17 años, ya que estos, los dos mayores, habrían realizado un arrebato en la calle Gardes y Mitre, una señora de apellido Villarreal Claudia, ¿no? Bueno, al momento de la presión de estos jóvenes, al mayor, al de 21 años, se le incauta entre sus prendas una crema y un perfume, lo cual lo fueron reconocidos por la magnificada del presente hecho, y así mismo se solicita la urgencia, el allanamiento para viviendas de los mayores, las cuales, bueno, no arrojaron un resultado negativo, ya que no se pudieron encontrar las restantes pertenencias sustraídas a la señora Villarreal. Ahora, estos dos mayores fueron puestos a disposición de la Fiscalía Carlos Torres Calenté, y en este momento están siendo indagados, mientras que el menor fue entregado a un progenitor y previo a la notificación de la formación causa, ¿no? También tenemos la denuncia de la señora Bazán María, quien refiere que cerca de las 21, constata que le habían sustraído de la vereda de su vivienda en la calle Alén al 1853, su motocicleta marca Cerro BIS de 110 centímetros cúbicos de color roja, ¿no? En este caso, porque se están hablando actuaciones por el delito de hurto. Esto es lo que tenemos el día de ayer, Vector. Bueno. Pero déjame decir, por último, Vector, que tengan cuidado más especialmente las personas mayores si reciben algún llamado refiriendo a que son familiares y que están en una entidad bancaria. Esto siempre y cuando sea en el horario de 10 a 15, que es el horario que está abierto el banco, ¿no? Ya que, bueno, se están ocurriendo varios llamados de lo denominado cuenta del tío, han ocurrido ya en esta localidad y en la localidad vecina, refiriendo, bueno, ser familiar de la persona a la cual llaman y diciéndole que, bueno, el dinero se está por devalorizar y va ahí un personal de una entidad bancaria a realizar el cambio de dinero, ¿no? Con este ardir, bueno, engañan a la gente y la gente de buena forma entrega el dinero que tiene en su vivienda. Esto mayormente ocurre en personas mayor de edad, pero, bueno, es para alertar que tengan cuidado tanto familiares como a las personas mayor de edad para que no ocurra esto. Ante un llamado a esto, se solicita, bueno, que se llame inmediatamente al 911 o bien a esta sección policial, a cualquiera de los números, al 470-002 y al 47-470-260, ¿no? Luis, fenómeno este informe, esta alerta tan importante, una, bueno, para más o menos tomar los recados necesarios cuando hay alguna propuesta telefónica o el cuento del tío, como decís vos, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, de nada, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. De esta manera, hemos alertado a la población sobre, bueno, hechos... ¡Gracias!